...Randy Feijo. He estado soñando con tu amor, quizás no comprendas cómo soy, pero te lo pongo seguro y que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Y es que a tu lado soy feliz. Tienes mi pie, mi fe de existir. Pero te lo pongo seguro y que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Randy Feijo puso de pie a los cuatro entrenadores. He escuchado esa canción cientos de veces, pero tu versión es la versión. Tu versión es la versión. Eva, la escucho. Cada vez que Randy canta me emociono mucho. Yo quiero decirte que mi hijo mayor, mi hijo Carlos, es muy admirador tuyo. Así que... No sé, ya no sé qué decirle. No, es que no hay que... Este muchacho. Yo creo que podríamos grabar algo juntos, aunque no tiene nada que ver del programa. Por favor. Ayoncito Producciones presente. No, 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 no. O sea, no quiero que piensen mal de mí, pero... Ya sabes que hay una trontera muy buena. ¿Va a haber una vez que acabe la competencia? Excelente, excelente, excelente. Mike, debes sentirse muy orgulloso. Voy a ser muy concreto contigo, hermano. Habla tú. Cada que te veo en el escenario, me haces recortar que he tomado buenas decisiones. Y tú eres una de esas. Mi querido Randy, mucha suerte. Estamos en manos del público, del entrenador. En breve se toman las decisiones.